¡Hola Javi Friends! El día de hoy tenemos un video súper cortito, pero sé que les va a encantar. Vamos a hacer una calabaza súper diferente. Necesitaremos una caja de cartón. Y vamos a sellarlo muy bien para que esta no se esté abriendo. Ahora vamos a forrarlo con cartulina de color naranja para que esto sea más fácil, pero también puedes pintarlo. Esto es muy sencillo, lo vamos a envolver como si estuviéramos armando algún regalo. Lo que me gusta de esta idea es que es una calabaza súper diferente a todas, porque obviamente tiene una forma distinta. No se pierdan el video que voy a subir el día de mañana porque vamos a estar utilizando esta calabaza. También pega la parte de abajo. Ahora vamos a utilizar algo circular para hacer un círculo. Después vamos a recortarlo con un cúter y tijeras. Si eres pequeño pide la ayuda a un adulto para que no te vayas a lastimar. Así nos queda esta calabaza. Ahora vamos a empezar a decorarla. Yo estaba utilizando el mismo color de la cartulina y pues no se veía realmente. Así que tuve que utilizar otro plumón. Vamos a hacerle la forma que tienen las calabazas, que son como unas hendiduras. Puedes hacerle tres o cuatro de cada lado. También recorté unos círculos negros para hacerle los ojos. Le pondremos unas hojitas en la parte de atrás. Y como quiero que esta calabaza sea súper tierna, le voy a hacer una sonrisa y con un dientecito en la parte de abajo como si fuera un bebé. Ponle un listón para que puedas cargarla. Y listo, así es como nos queda esta idea. Sale. Y listo, así es como la plana de contratar. Y listo, la ch Kesel, la chaise, la chaise, la Toyando a Vetiveries. arios.com ¡Gracias!